¿Cómo están? Muy buenas noches, amigos televidentes. En Televistazo les tenemos las informaciones más importantes. Hoy fue el segundo día de desalojo en las minas de Buenos Aires, provincia de Imbabura, Treza. Alfonso y amigos, buenas noches. Ante la presión de la fuerza pública siguen saliendo en paz los mineros. Hoy llegaron altas autoridades del gobierno a Buenos Aires en Imbabura para verificar las acciones que cumplen los uniformados ante la minería ilegal en la zona. Tenemos un informe de Francisco Garcés que encubre el acontecer en ese punto. Compañeros, buenas noches. Concluye ya el segundo día de este operativo conjunto entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El saldo hasta el momento es de más de 2 mil personas que han desalojado ya tanto el sector urbano de Buenos Aires como los sectores logísticos y también han empezado a salir de la parte alta de las minas específicamente como parte de este operativo de control. Llegó hoy a Buenos Aires la ministra del Interior, María Paula Romo, así como altos jefes militares para coordinar las próximas acciones a tomar. Les preparamos justamente un reportaje para ver cómo se desarrolló la jornada y qué es lo que viene en las próximas horas. Veamos. Más de 2 mil personas han salido ya del sector de Buenos Aires. De ellos casi la mitad son de nacionalidad venezolana y también un grupo de colombianos. Este es parte del resultado hasta el momento del operativo conjunto entre Fuerzas Armadas y Policía que de a poco recupera el control del territorio tomado desde hace dos años por la minería ilegal. La ministra del Interior, María Paula Romo, llegó al sitio del operativo así como el director de operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Fabián Fuel y ambos admitieron que en las minas hay personas armadas. Hemos tenido en esta zona personas heridas por arma de fuego, entonces hay armas de fuego si hay personas heridas. Hay instalados sistemas de seguridad, sí hay algunas personas armadas, pero no es una zona que está en guerra. Son delincuentes armados y esa es nuestra misión de las Fuerzas Armadas, el control de esas armas, de esa munición y de esos explosivos que se hubiese aquí en este sector. Los uniformados aún no ingresan a las minas, pero mientras tanto han retomado el control de Buenos Aires y los centros logísticos de la actividad minera. Este es uno de los sitios estratégicos para el funcionamiento de las minas de Buenos Aires. A través de cables llegaba a este sector todo el material que se extraía de la parte alta de la montaña. La intervención policial y militar lo que ha dejado son cables cortados y poleas inservibles. Desactivada la operación minera, el operativo se centra en permitir que la gente desaloje todos los sitios tomados. Las vías de acceso de la logística, de la comida, del agua, esas vías están ya cortadas, están en control de la policía, así que esperamos que eso provoque una evacuación que durante los próximos días la gente siga saliendo. Uno de los siguientes pasos del operativo será avanzar hasta las siete minas abiertas en la parte alta, lo que sucederá en los próximos días. Y para eso se preparan los equipos de reacción de la policía, así como los de fuerzas especiales del ejército. Suscríbete ya y no te pierdas ninguna noticia del Ecuador y el mundo.